Amigos del espectador, decir que el uribismo salió a marchar en contra de Santos es como decir que todo lo que es blanco no es negro. No coacten la libertad de expresión. Uno puede salir a marchar en contra de la corrupción sin pertenecer a un partido político. Así que por favor, no dividan el país en dos bandos. Aunque esta no parezca una democracia, convoquen a la unidad. Y sobre todo, no nos dejen en la locura en que quedamos.